Y estamos con una nueva fecha del torneo federal, anoche se jugaron dos partidos, imágenes de la victoria de Tucumán Bebé sobre Talleres por 77 a 66. Buen trabajo de Fernando Ortiz, el goleador de la noche con 20 puntos, triunfo contundente del equipo que dirige José García. También gano Mitre en Catamarca, el verde se impuso a Olimpia por 88 a 74, Tucumán Bebé 49, Mitre 43, Talleres 38, Nicolás Avellaneda 37 los principales puestos. La acción va a continuar este viernes con dos partidos, Nicolás Avellaneda va a recibir a Talleres y Tiro y Deportes en Jujuy hará lo propio frente a Asociación Mitre. El 21 de marzo se van a encontrar nuevamente en el clásico de la plazoleta, Mitre frente a Tucumán Bebé.